Hola Homo Sapiens, el otro día tuve la oportunidad de ver la película del maquinista protagonizada por Christian Bale. Es una película que recomiendo enormemente porque la actuación es magistral y está cargada de simbolismo. Un simbolismo que hace referencia sobre todo a la condición mental desgastada de una persona. Yo creo que esta película se popularizó por el gran cambio físico de Christian Bale. Perdió 28 kilos para interpretar al protagonista Trevor Resnick, comiendo solamente una manzana y una lata de atún cada día. Los directores de fotografía aseguraron que cuando lo vieron por primera vez entrando al set, él los arrastró a la película. Le hicieron sentir que estaban trabajando en un proyecto muy real que mostraba problemas mentales como el insomnio, la paranoia o las alucinaciones. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención un momento de la película en el que el protagonista Trevor dice que nadie ha muerto por insomnio. Y ojo, esto lo dice supuestamente después de estar un año entero sin poder dormir. Me pregunté si eso era realmente cierto y sobre todo cuál era el récord de tiempo que una persona tenía sin dormir. Así que me puse a buscar en Google y encontré el caso de Randy Garner, un adolescente de 16-17 años que en 1964 decidió junto a un amigo iniciar un experimento. Querían por un lado superar el récord Guinness de tiempo que una persona tenía sin dormir. Y por otro lado observar los efectos cognitivos y físicos que el sujeto sufría durante el experimento. Realmente eran dos chavales bastante curiosos y creativos que estaban terminando el instituto. El experimento empezó con el amigo y el médico observando a Rudy, el cual en los primeros días presentaba irritabilidad, cambio de humor, algún fallo repentino de memoria, síntomas que, bueno, pueden pasarnos a la mayoría si estamos un par de días con poco sueño. Pero ya a partir del tercer día las cosas se pusieron, se pusieron serias. Empezó a tener signos como la falta de respuesta cognitiva, fallos más continuos de memoria, dificultad para hablar, paranoia e incluso alucinaciones. Y esto es curioso porque él mismo dijo unos años después que en esas alucinaciones él había visto como era un jugador de fútbol americano o incluso que en lugar de ver las habitaciones de su casa veía un bosque con un camino. O sea, también dijo que en esta etapa todo ya fue en peor porque sentía que estaba cayendo a lo más profundo de su estado mental. Depresión, ansiedad, estrés... Había momentos en los que no era capaz casi de gesticular palabras. Al final, con muchísimo esfuerzo, Randy consiguió superar el récord y estuvo 264 horas sin dormir. Para que te hagas una idea, unos 11 días. Y ojo, no lo he dicho, pero sin estimulantes, ¿vale? Sin café ni sustancias que puedan mantenerte despierto. El experimento también contó con tecnología puntera de la época. Y esto permitió que después los investigadores se diesen cuenta de los patrones cerebrales que Randy había tenido durante esos 11 días. Vieron que realmente atravesó muchos microsueños. Que esto es algo común en las personas que duermen muy poco y que se trata de lapsos muy pero que muy pequeños de tiempo, a veces inferiores a un segundo, en los que literalmente te quedas dormido sin tú ni siquiera darte cuenta. Piénsalo, es algo que el cuerpo tiene que hacer sí o sí si no quiere que la palmen. Cuando el experimento terminó y alcanzaron el récord Guinness, Randy durmió durante 14 horas seguidas y solo se levantó para ir al baño. Pero posteriormente, él mismo dijo que empezó a tener insomnio y que esto le ha trastocado toda su vida. Puede que en el corto plazo no afecte tanto como te imaginas, pero a largo plazo va a desarrollar secuelas que en muchos casos pueden ser irreparables. Y con respecto a la pregunta de si pueden morir con la falta de sueño, aquí algo está claro y es que no dormir durante un año entero es imposible. En algún punto dejarías de vivir. No realmente por no dormir como tal, sino por las consecuencias y las secuelas que eso tiene a nivel mental, a nivel muscular. Y sobre todo imagina ir a trabajar cada día con ese estado de insomnio. En algún momento, seguro, tendría un accidente laboral, conduciendo. Christian Bale es un actor muy conocido por su sacrificio a la hora de interpretar sus papeles. Lo hemos visto extremadamente delgado en películas como El Maquinista, pero también muy pasado de peso en otras. Para él la clave para interpretar a Trevor Resnick en El Maquinista estuvo en irse con hambre a la cama. En sentirse miserable. En no poder ni siquiera socializar para que no hubiese comida de por medio y no rompiese su dieta tan estricta de una manzana y una lata de atún al día. Por suerte, tras las grabaciones y el estreno de la película, Bale se puso mano a la obra y en tan solo un año no solo recuperó el peso que había perdido, sino que ganó muchísima masa muscular para interpretar a Bruce Wayne y Batman en la trilogía de Christopher Nolan. Cuídate, nos vemos pronto.